Ok gente, continuemos con Batman Arkham City, estamos en la parte de Gatúbela, tenemos que volver al juzgado, creo, o alguno de cuantos. Este sitio se está yendo a la mierda delante de mis narices. ¡Esta es muerta, zorra! ¡Está por aquí! ¡Me voy! ¡Dulce hogar! ¡Hijo de perra! ¡Está muerta! ¡Espera! ¡Se está despertando! ¡Dita sea! ¿Qué vamos a hacer? ¡Volver a matarla! ¡Vas a morir aquí! ¡Volver a matarla! ¡Volver a matarla! ¡Volver a matarla! ¡Venga! ¡Uf! ¿Dónde están mis cosas? Dímelo, o te hago rodajitas, trocito a trocito. Dos caras las tiene. Está en el museo, ¿vale? Gracias. ¡Auch! ¡Qué vida! Así que has decidido volver a arrastrarlo, Tejar. ¡Qué pena! Ah, bueno, es hora de que esta gatita te enseñe modales de una vez. Por favor. Es muy extraño como hace... Encima recién me doy cuenta que tiene también todo el traje destrozado. Tiene arañazos por entero, corte... ¿Qué diablos haces aquí? ¿Qué era eso? Arkham City. Otro nombre para el infierno. Ahí vamos. Me juego el cuello por estar en la calle. ¿Dónde van a trasmanarnos ahora? ¿Dónde van a trasmanarnos ahora? ¿Dónde van a trasmanarnos ahora? Ah, no. ¡Ah, no! ¡Oh, la gata sabe pelear! Unido, que mejorar todo a full será complicado. Ya han visto que haya vuelto el jefe, ¿no? Si han visto todo el equipo que llevaba encima, debía de ser la gata. Ha mandado a Poli B a volar el escondite secreto de esa zorra por los aires. ¡Gatwoman! ¿Vas a maullar para mí? ¡Arkham City es donde vas a morir! ¡Ay, qué difícil! ¡Aquí es donde vas a morir! ¡Ay, basta! ¡Aúno de vida! ¿Subimos de nivel? Parecía encantado de haber sido contigo, ¿verdad? Sí, creo que nunca había visto al jefe tan bueno. ¿Quién ha dejado entrar a Skatwoman? Ok, vamos de fácil. ¡Voy a hacer este maullar! ¡Voy a hacer este maullar! ¡Esto te va a doler! ¡Esto te va a doler! ¡No! ¡Arkham City será! ¡Uh! ¡Al fin! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo logré! ¡A duras y penas! ¡A muy duras y penas! ¡Dios mío! A ver... vamos a mejorarle la coraza de combate a ver dónde estamos a la 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 ok eso no es nada también tenía una especie de monstruo debajo del salón y se ver un monstruo sí una cosa enorme y medio muerta eso es mentir cuidado es la gana le quedó doliendo de por vida ok aquí está dos caras y cuando lo haga quiero que coséis a tiros a esa zorra lo estoy deseando señor bien la gloria está a nuestro alcance se rumoría que el joker ha muerto ya habéis visto lo que le ha pasado al enano que mandaba en este sitio somos el futuro de arca bien 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 somos el futuro de gotham nadie os hará hacernos frente porque si lo hacen desrajaremos en dos muy bien tenemos uno abajo dos arriba uno en el pasillo ya vendrá estoy seguro por aquí he encontrado por aquí por aquí la tengo vete 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 la tenemos mierda esta va a ser más difícil porque como no tengo los gadgets de batman la sentencia es muerte no se atreverá a volver por aquí oh si que se atreverá vendrá directo aquí a buscar sus queridas joyas y cuando lo haga quiero que coséis a tiros a esa zorra lo estoy deseando señor bien la gloria está a nuestro alcance se rumoría que el joker ha muerto y ya veis visto lo que le ha pasado al enano que mandaba en este sitio somos el futuro de arca somos el futuro de gotham nadie os hará hacernos frente porque si lo hacen desrajaremos en dos ya vendrá estoy seguro seguid buscando ya podría estar por aquí silencio no me falléis cuando digo yo quiero muerta la conozco muy bien los dos queremos que muera el primero que la encuentre será mi mano derecha vendrá la conozco muy bien pelear pelear mira con dos caras no me falléis cuando llegue aquí la quiero muerta ¿eh? hija de por aquí ya he encontrado a alguien que mataremos por esto por aquí ya he encontrado a alguien un pabal papa está aquí os dije que vendría cogerla ¡Ya estás muerta, zorra! ¡Está por aquí! ¡No dejéis que se escape! ¡Esa zorra! ¡Tenemos que detenerla! ¡Así no la encontraremos jamás! ¡Parad un minuto! ¡Calmaos de una vez y poneos a buscarla! ¡Uf! Con la poca vida que tengo no sé cómo haré. ¡Aquí estáis esperando! ¡Ayúdate! ¡No! ¿Eh? ¡Atención todos! ¡Venid aquí corriendo ahora! ¡Aquí tengo a alguien! ¡Aquí tengo a alguien! ¡Aquí tengo a alguien! ¡Aquí tengo a alguien! ¡Me quedan tres todavía! ¡Aquí tengo a alguien! 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 ¡Me elimino! ¡Catwoman está por aquí! ¡Venid aquí! ¡He encontrado a esa zorra! ¡Hijos de perros! ¡Se reviven entre ellos! ¡Es hora de morir, gatita! Ya que habrá que pelear directamente con él. ¡No queda de otra! ¡Ay, qué tortura de enemigo! ¡No se atreverá a volver por aquí! ¡Oh, sí que se atreverá! ¡Vendrá directa aquí a buscar sus queridas joyas! ¡Y cuando lo haga, quiero que coséis a tiros a esa zorra! ¡Ah, lo estoy deseando, señor! ¡Bien! ¡La gloria está a nuestro alcance! ¡Se rumoría que el Joker ha muerto! ¡Y ya habéis visto lo que le ha pasado al enano! ¡Que mandaba en este sitio! ¡Ja, ja, ja! ¡Somos el futuro de Arkham! ¡Lo veo hasta ahí arriba! ¡Cogerla! ¡Se ha ido! ¡Lo he perdido! ¡Encontradla ahora! ¡Veo lo que estás haciendo! ¡Ah! ¡Cogerla! ¿Cómo acabó? ¡Qué? ¡La tenemos! ¡Me cose a tiros! ¡Me cose a tiros! ¡No sé cómo mierda haré para pasar esta escena! ¡Me cose a tiros! Lo siento, gatita Tengo que atacarlo Y tengo que escapar Ay, no, ya es una boludez No se atreverá a volver Oh, sí que se atreverá Vendrá directo aquí A buscar sus queridas joyas Y cuando lo haga Quiero que coséis a tiros a esa zorra Lo estoy deseando Bien, la gloria es Era eso Está ahí arriba Por aquí, se ha ido por aquí Matadla Entere con 13 pesos Y salí con 0 Para apostar todo Por eso hay que saber apostar ¿Eh? Dale, gata Vete La he perdido Encontrarla ya mismo ¿Qué vas a hacer cuando no te quede ningún escondite? Ya, gata, gata, gata Sal, 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 vete, vete ¿Te crees que puedes esconderte ahí arriba? De eso nada No se hace se acos No, esta misión… No, esta misión me hace… Puse defensa de combate Y es defensa de tiro Lo que me hacía falta acá No, esta va a ser una reneganza Esta va a ser una misión Jodida la verdad ¡Ah, fuck it! ¡Ya, escapa! ¡Mujer! ¡No dejéis que se escape! ¡Se ha ido! ¡La he perdido! ¡Tenemos que encontrarla ahora! ¡Sé lo que pretendes y no va a funcionar! ¿Qué? ¡Mujer, escapa! ¡Escapa! ¡No tiene bombas de humo, nada esta mina! ¡Ahí, absorta! ¡La sentencia es muerta! ¡Qué hija de perra! Y lo peor es que te pones a noquear gente y él llama más gente todavía, así que... No se atreverá a volver por aquí. ¡Abrojos! ¡Vendrá directa aquí a buscar sus queridas joyas! ¡Y cuando lo haga, quiero que coséis a tiros a esa zorra! ¡Ah, lo estoy deseando, señor! ¡Bien! ¡La gloria está a nuestro alcance! ¡Se rumoría que el Joker ha muerto! ¡Y ya habéis visto lo que le ha pasado al enano que mandaba en este sitio! ¡Somos el futuro de Arkham! ¡Somos el futuro de Gotham! Nadie os ha... ¿Eh? ¡Está veo esta ahí arriba! ¡Matadla! ¿Qué vas a hacer cuando no te quede ningún escondite? ¡Encontradla ya mismo! ¡Bienvenido, compa! ¡Gracias por ese follow! ¿Eh? ¡Ha venido de por aquí! ¡Estoy seguro! ¡Arriba! ¡Dios mío, qué gata pendeja, en serio! ¿No te crees que puedes esconderte ahí arriba? ¡Buenas noches, zombie querido! ¿Y ahora qué? ¡Estás muerta! ¡No por aquí! ¡¿Qué estás esperando?! ¡Ayudadme! ¡He encontrado a esa zorra! ¡Bien! ¡Vamos un poco mejor ya! ¡Así no la encontraremos jamás! ¡Parad un minuto! ¡Calmaos de una vez y poneos a buscarla! ¡Ya! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Se ha ido, la he perdido! ¡Tenemos que encontrarla ya mismo! ¡Veo lo que estás haciendo! ¿Cómo vas a usar esas cosas si no están aquí? ¿Eh? ¿A dónde está Harvey? ¿A dónde está Harvey? Allá está Harvey ¡Es hora de morir, gatita! ¡No! ¡No! ¡Me bloqueó! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Es hora de morir, gatita! El mamú, hijo de puta No puede ser, hermano Iba tan bien, iba tan bien Y el mamú choto me bloqueó el golpe No se atreverá a volver por aquí Oh, sí, sí se atreverá Vendrá directo aquí a buscar sus queridas jóvenes Y cuando lo haga ¡Quiero que coséis a tiros a esa zorra! Lo estoy deseando, señor A ver, vamos Bien, la gloria está a nuestro alcance Se rumoría que el Joker ha muerto Y ya habéis visto lo que le ha pasado al enano Que mandaba en este sitio Somos el futuro de Arkham Somos el futuro de Gotham Nadie os hará hacernos frente ¿Ah? Ha venido de por aquí Como te odio, Harvey Como te odio La he perdido Tenemos que encontrarla ahora Ay, qué horror No puede ser Esta misión me va a torturar Lo siento, gatita No, si esta... Yo sabía que Catúbela Teníamos algunas misiones con Catúbela Pero... No se atreverá a volver Oh, sí que se atreverá Vendrá directo aquí a buscar sus queridas joyas Y cuando lo haga Quiero que coséis a tiros a esa zorra Lo estoy deseando, señor Bien Pero qué... Ahora Bien, creo que puedo hacerlo Ya, gata Ahí La veo, está ahí arriba La he perdido ¡Encontradla ahora! Veo lo que estás haciendo ¿Cómo vas a usar esas cosas si no están aquí? ¿Eh? Estoy seguro de que venía de por aquí ¡Ahora! ¿Qué? Venid aquí He encontrado a esa zorra ¡Basta! Se ha ido ¡Lo he perdido! ¡Tenemos que encontrarla ahora! ¿Qué vas a hacer cuando no te quede ningún escondite? ¡Ahora! ¿Eh? ¡No dejéis que se escape! ¡No dejéis que se escape! ¡Hazle un traque a nuevo a esos porros! ¡Nuevo plan! Registramos la sala en busca de esa zorra Miramos por todas partes La encontramos Y cuando lo hagamos Morirá ¿Qué? ¡Matadla! ¡Sé lo que pretendes ¡Y no va a funcionar! ¡No! ¡Sé lo que pretendes! ¡Sé lo que pretendes! ¡No! ¿Qué? Averícate por aquí, estoy seguro ¿Qué estás esperando? ¡Por aquí! ¡La tengo! ¡Venid aquí! ¡He encontrado a esa zorra! ¡Cara o cruz! Espera, que no puedo repuntear las cosas, o sea... ¡Ay, qué horror! ¿No se atreverá a volver de la vida? ¡Oh, sí que se atreverá! Vendrá directo aquí a buscar sus queridas jodlas Y cuando lo haga, quiero que coséis a tiros a esa zorra! Ah, lo estoy deseando, señor Bien, la gloria está a nuestro alcance Se rumoría que el Joker ha muerto Y ya habéis visto lo que le ha pasado al enano Que mandaba en este sitio ¡Somos el futuro de Arkham! ¡Somos el futuro de... ¿Eh? ¿Ah? Nuevo plan Registramos la sala en busca de esa zorra Miramos por todas partes, la encontramos y cuando lo hagamos morirá. Buah, mejor. Es la venganza de Garfield. ¡Vamos aquí! Listo Lo siento, Harv La verdad es que no es tu noche, ¿verdad? Y ahora, dime dónde has escondido el resto de mis cosas O te igualo el otro lado de la cara Solo cogí la mitad El resto lo regalé ¡Yo gano, zorra! Ya vale de tantos doses Uff, papá Siempre acaba metiéndote en problemas Pues, ignoremos toda la sala llena de guardias Ay, tío, lo que costó ganarle, por favor Casi 40 minutos de pelea contra esa mierda Y Batman también todo puteado No podías estar sin mí, ¿eh? La verdad es que no te culpo Todavía hay mucho que hacer aquí en Arkham City Pues buena suerte Unos cuantos emprendedores han decidido quedarse con mis cosas Y pienso recuperarlo todo Oh, bueno Ahora entiendo Y estos sitios son para intercambiarse con Catwoman Uff, papá Lo que costó esto Vamos a ponerle un poco de coraza antibalas a la buena de Cathy Y bueno, creo que por fin puedo dar ya por terminado Batman Arkham City O por lo menos una parte Porque todavía tenemos el DLC de la venganza de Harley Quinn, ¿eh? Así que Puede que quede un directo más todavía Creo que esto me va a gustar ¿A qué se debe eso? Dios me libre Ok, ok Pero bueno, me gusta el intercambio Es un truco Es un truco Es un truco Oye Hay que rescatar el botín, tornejo ¿Cómo odio esta maldita niebla? ¡Bueno! ¡Cutwoman está por aquí! ¡Lo matamos! O sea, bueno, se mató él mismo. Pero bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. ¡Por aquí he encontrado a Catwoman! ¡Se escapa! Bueno, no me van a dejar ni terminar el episodio, ¿eh? El cachón de Bruce Wayne. Me gano la condicional al instante. Bueno, a ver. Ahora sí, ya que hemos terminado con Arkham City y lo que vendría a ser la historia y el episodio de Catwoman, aunque le queda recuperar sus joyas todavía. Tío, me estaría por una taza de café ahora mismo. Creo que podemos dar por concluida esta serie. Aunque haremos un directo más pasándonos el DLC de Harley Quinn, que bien lo ameritan. Así que bueno, vamos dejando este bloque hasta aquí. Espero que les haya gustado y nos veremos próximamente con más juegos. Ya sea de la saga de Batman o de algún otro título. Algo nos ocurrirá. Sí, nos vamos a ver una serie. Nos vemos, gente. Adiós.